Cumbia, cumbia Camarillón Cumbia, cumbia Cumbia Camarillón Far colombo Casual Camarillón Diamond Mon 시간 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, hey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos! ¡Uhh! ¡Echo! ¡Echo me caerá! ¡Uhh! ¡Eh! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Encanecandela, encanecandela! ¡Sabor, sabor! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Fera! ¡Si les gustó, aplaudan! ¡Muchas gracias! ¡Más fuerte el aplauso para los nuevos!